¿Qué trataron de la Comisión de Asuntos Constitucionales? La autorización a ciudadanos argentinos, conforme la nota remitida por Cancillería, para desempeñar funciones de cónsules honorarios y vicecónsules representando países extranjeros. ¿En los pliegos alguna impugnación, alguna presentación? Una sola impugnación, que en realidad no revestía el carácter de tal, que fue recasada por un procedente. Gracias. 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 Gracias.